El que quiere la patria liberada, disparale las primeras balas Más tentado que tarde sin reposo, regresarán los libros las canciones Que quemaron las manos asesinas, despertará mi pueblo de su vida Pagarán su culpa los traidores Y un niño jugará en la avena y cantará con sus amigos Y ese canto será el canto de su vida, a una vida se gana en la mujer Yo pisaré las calles nuevamente, de los que juegas ensangrentadas Como esa plaza liberada, me tendrá a cantar Como hace perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!